La primera fase que teníamos que acometer era el hacer estas 20 casas que hemos hecho para poder desplazar aquí a las familias y luego posteriormente en el polígono industrial pues empezaremos en breve la fabricación de nuestras instalaciones. Ahí vamos a tener, el ayuntamiento nos ha cedido 25.000 metros cuadrados y vamos a tener unas instalaciones de aproximadamente unos 12.000 metros cuadrados. Yo creo que es de alegría porque por fin van a poder estrenar todas las casas, los trabajadores que tienen que estar. Autoridades, empresarios, una gran realidad que hasta entonces, hasta último momento... Otra forma de dinamizar la zona y de atraer a más gente al pueblo podría ser abriendo un centro comercial, el más cercano está, a 45 kilómetros de aquí, abrir un centro comercial para toda la comarca del Bajo Martín. ¡Familia Mesa Roble! ¡Familia Mesa Roble! ¡Gracias! ¡Gracias!